No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo De la role of the world Te bailaba pa' la cerca Vuelvo en patiña en la discoteca Te bailaba pa' la cerca Vuelvo en patiña en la discoteca Te bailaba pa' la cerca Vuelvo en patiña en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días No síguelo No síguelo No síguelo No me importa lo que de mí se va a dar la cita No me importa lo que de mí se va a dar la cita No me importa lo que de mí se va a dar la cita Venga y aguantada seca, cuando me patrilla en la biblioteca